La asamblea está en el país, como la realidad y el mundo contradicen a los sufridores, a la prensa corrupta, a la oposición. La historia se va a reconocer que la revolución mereció una mejor oposición, una mejor prensa. Pero mientras ellos dicen que todo está mal, que el país es en crisis, que el respeto de corrupción, que dictadura, que falta de libertad de expresión, nuevamente Ecuador, Cuenca, son escogidos como los meores lugares del mundo para que vengan a vivir los retirados, por su bajo costo de vida y sus extraordinarios servicios públicos. Veamos lo que dice el mundo sobre nuestro querido Ecuador. Adelante. Ecuador es mencionado nuevamente como uno de los mejores países de América para jubilarse. El periódico estadounidense The Wall Street Journal, especializado en negocios y economía, publicó la historia de Jim Santos, un ciudadano de ese país que vive en Salinas, provincia de Santa Elena. La nota destaca que lo que a Santos le agradó de Ecuador es el estilo de vida sano y satisfactorio, que alcanza aquí invirtiendo tan solo una parte de su jubilación, resaltando los bajos precios de alimentos y departamentos. Lo primero es que ha sido más saludable para nosotros vivir aquí. En realidad disfrutamos de la experiencia de una nueva cultura aprendiendo un nuevo lenguaje, solo pasando tu vida teniendo más oportunidades, más cosas que aprender, más cosas que ver. Los ecuatorianos que hemos conocido han sido fantásticos. Ellos nos ayudaron a aprender y son muy orgullosos de su país. Cuando viajamos nos damos cuenta, donde quiera que vamos, que los ecuatorianos son muy orgullosos de su país. Pero este no es un caso aislado. En 2015, la encuesta Internation Connected Global Minds, ubicó a Ecuador como uno de los países que los extranjeros consideran como el mejor lugar para vivir. Por ello, el estadounidense Holly Shader eligió a Cuenca como su destino. Los servicios son excelentes. Para rentar un departamento, también es más barato, por ejemplo, que en Ohio donde he vivido. Otro estudio, el Global Anual de Retiro, ubicó a Ecuador como el mejor de los destinos para las personas que buscan un lugar apacible, confortable y conveniente para vivir su retiro. Los cambios que vive el país, sin duda, invitan a los extranjeros a quedarse en él. El moderno sistema de salud, con hospitales acreditados internacionalmente, las modernas carreteras de las mejores de Sudamérica, escuelas del milenio, infraestructuras de calidad y un sinfín de obras, sin duda, se ha convertido en el mejor pretexto para quedarse y vivir en este hermoso país. Inflación y subida de precios, obviamente. O sea, caída de precios en deflación. No entendieron nada, es terrible. Gracias, Mashi, pero ¿qué Mashi? ¿El Mashi Maldonado o el Mashi Correa? Mashi Correa, presidente. ¿Los dos? ¿El Mashi presidente con la yapa? Ya. Ahí también dice, vea, Mashi, te queremos. Yo pensé que lo haya sido usted. ¿El Mashi Mashi o el más chiquito de todo? No me digas. Es un buen chiste, vea. Es un buen chiste. Bueno, bueno, presidente. Chaslami, yukanchi, jakta, puxaca, kevedopi, cheixina, musho, hanbi, huacita, kunapimi, carka, y chaitami, cheixina, sumata, rurascata, y chai kunapi, ima, tiaska, kunatami, cheixina, huyachirka. Kipamanka, su, rico, chinatami, rikurki, cheipimi, rafel, correa, jakta, puxaca, punjanta, cheixina, su, guata, enterito, cheixina, ima, rurascata, kunatami, cheixina, tiaska, huyachirka. Chai, jipamanka.